Yo nombré a esta mujer nueva jefa de gobierno de Caracas. Usted es la jefa de Caracas hoy, Carolina Sestares. Anda en las calles por abajo, las catacumbas. Y al capitán Juan Escalona, que hace mucho tiempo venía ocupándose de proyectos de Caracas, lo encargué como comisionado de proyectos especiales de la Gran Caracas. ¿Por qué los invito a ellos dos aquí? Y el alcalde Jorge Rodríguez, que está cumpliendo una tarea que yo le envío hoy. Muy importante. Ellos tres forman el Estado Mayor de Caracas. Para un plan especial que va a ser lanzado esta semana. Porque, bueno, ustedes saben en Caracas, en la Gran Caracas viven 6 millones de los 27 millones. Y todas las semanas pasan por lo menos 2 millones de venezolanos por aquí. Y la Federación de Panaderos de Caracas le declaró la guerra al pueblo. Y tienen al pueblo haciendo colas. Pero por maldad. Ya tienen varios meses en eso. Y yo me he propuesto un plan especial para ganar la guerra del pan en Caracas. Y acabar con las colas de la Federación de Panaderos, que son unos hipócritas, perversos y malvados. Pero no solo es en Caracas. Yo quiero llevarla a todo el país. Y yo quiero fundar por lo menos 10 mil panaderías artesanales. Amén, amén. En los CLAP, los consejos comunales. Y quiero que la juventud lleve ese proyecto. Para romper la dependencia del trigo. Aunque seguiremos trayendo trigo. Pero tenemos que romper la dependencia. Porque el trigo no se da en la tierra venezolana. Salvo en la tierra que dirige el Pericopao. Él siembra trigo aquí, ustedes sabían, ¿no? Ahora, esos proyectos. Yo encargo al ministro Mervi Maldonado. Encargo al brazo del Banco Bicentenario. Y a todos los fondos de desarrollo que tiene la República, de Hidalgo. Para que hagamos el mapa, vicepresidente ejecutivo. Hagamos el mapa. Y desarrollemos las panaderías integradas. Traigamos la maquinaria donde ella hay que traerla. Es muy sencillo. Pero es muy sensible. Porque le hacen la guerra al pueblo. Y el pueblo va a buscar su pan. Y le dicen, no hay. O vengase a las tres y hace una cola larguísima. ¿Para qué? Para molestar al pueblo. Es una guerra. Y tenemos que ganarla. Y el que sigue en guerra. Bueno, hay que explicar la justicia, ¿vale? Y tendrá que ir preso el que siga haciendo la guerra del pan al pueblo venezolano. Mano dura. No permitan que se burlen del pueblo. Pero por un lado vamos golpeando a las mafias. Duro, duro, duro. Golpear duro a las mafias. Y por otro lado vamos construyendo lo nuevo. Lo nuevo. A buen ritmo. Construyendo lo nuevo. Esa es la ventaja que tenemos de ser gobierno. Que ustedes tienen aquí un presidente. Aquí este hombre humilde que está aquí parado. Este muchacho que está aquí parado. No depende de nadie. No le rinde cuentas a ninguna oligarquía. No le recibe llamadas a ninguna embajada que hable en inglés. Ni que hable en lo que hable. Soy un presidente independiente. Del pueblo. No me calo presión de nadie. De nadie. De nadie. No hay imperialismo. Que me atemorice en este mundo. Y gobierno entonces con la conciencia y con el pueblo. Es un momento único de la patria. Así nos enseñó el comandante Chávez. Así que es muy importante este crédito que voy a entregar. Que desde ya les digo a la PEPA por ciento es insuficiente. Yo sé que esto es una marusita. No podemos estar dando marusita. No. Tenemos que dar financiamiento sustancial. Para que de aquí de la panadería alajada. Surja una panadería poderosa. Sustancial. No marusita ahí para ver qué pasa. No. No estamos jugando. No estamos jugando. Tenemos que ir a fondo. ¿Eh? Este es pan de qué? De Uyama. Pan de Uyama. Vienen desde muy lejos. Entonces están así un poco estropeaditos. Está bueno, vale. Divinos. Dulce. Quería decirle también, señor presidente, que esto nace desde el pequeño pueblo allá en Yaracuy, municipio de San Felipe, donde nuestro gobernador Julio César León Heredia nos ha apoyado profundamente. y están haciendo un movimiento, un movimiento de emprendedores, de emprendedores que están en producción y quizás no se les toman en cuenta por lo que estamos viviendo, la burocracia. Pero estamos allí para rescatarlo y que esto sea sectorial, que esto sea territorial, municipal, estadal y se convierte en un movimiento a nivel estadal. Así es. Necesitamos todo el apoyo de usted, señor presidente, porque queremos recatar todo ese emprendimiento de los jóvenes, no nada más el área panadera. Tenemos divididos el sector agrícola, el sector téctil, el sector de productos de limpieza, que cada vez ellos están perfeccionando más sus productos, que se han tomado en cuenta en todos los rubros y son prioridad en este momento que estamos viviendo en el país, no por nosotros. Por otras personas que nos quieren envenenar la mente, pero nosotros la juventud de ahorita estamos claros, tenemos presente qué es lo que queremos y para dónde vamos. Entonces quiero todo el apoyo, señor presidente, somos un movimiento que apenas están haciendo y hemos logrado bastante. Las personas que nos conocen dicen, oye, ¿cómo hago? Haz esto, con toda la humildad del mundo. Estamos en la calle movilizándonos, emprendiendo, rescatando a todos aquellos jóvenes. De verdad, señor presidente, del municipio de San Felipe, Estado de Aracuy, todo el apoyo lo tiene de nuestra parte, todo el apoyo de emprendimiento a nivel estadal, todo el apoyo a las personas que quieran sumarse para tomarlos en cuenta, porque somos la juventud de hoy, mañana y siempre. Vamos a dejárselo esto a los chicos que vienen atrás y no seamos egoístas, más bien seamos humildes de corazón, porque estamos aquí es por un corazón verdadero, señor presidente. Muchísimas gracias. Dios mío. Esta es la Venezuela que nosotros tenemos que buscar, tenemos que ir al encuentro de esta Venezuela. No perdamos el tiempo, ¿vale? Nosotros el jueves, el jueves, yo los encargo de aquí al jueves, presentarme el plan para la Gran Caracas y el plan nacional. El jueves, compañero Héctor Rodríguez, un micrófono para Héctor. El jueves tenemos el Congreso de la Patria Joven, los 46 movimientos sociales que hay en la juventud venezolana. Y yo quiero, primer punto, proyectos económicos de la juventud venezolana, para poder aprobarle todos los financiamientos y el apoyo tecnológico a ustedes. Pónganse, no hagan más nada en su vida. No vuelvan a perder tiempo con burócratas. No pierdan tiempo en reuniones que no hacen falta. Vayan a reunirse con estos jóvenes allá donde ellos trabajan, donde ellos producen. Vayan a buscar sus proyectos. Ellos son la solución. Ellos son la solución.